Estamos en la plaza y acá nos encontramos con Nadir, Nadir participante de Canta Angostura ¿Cómo saliste en Canta Angostura aquella vez? El año pasado, tercero Tercero, participante también de los Juegos Neuquinos, el año pasado, ¿cómo te fue el año pasado? El año pasado pasé a la final también, pero me puse muy nervioso y perdí, no pude ganar Bueno, pero como todo tiene revancha, este año te volviste a notar Sí, la segunda vez consecutiva que paso a la final Pasaste a la final, ¿con qué tema ahora? Con Música Ligera de Soestel A ver, ¿me lo podés interpretar? Dale Dale Música 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 No le enviaré cenizas de rosas, ni pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda De aquel amor de música ligera, nada nos libra, nada más queda Nada más queda ¿Te aplaude quién? El hermano. Bueno, dale, contame entonces, ¿de dónde sacaste el amor por la música, por la guitarra? ¿A quién saliste? No, yo empecé de chiquito, de más o menos los siete años. Antes de los siete era como percusionista, ¿viste? Sí, tocaba cualquier instrumento de percusión y después mi viejo... ¿Tu viejo es panadero? Sí, obvio. Panadero, hace unas cosas con dulce de leche, unos churros terribles, pero también le da la guitarra? Sí, mi viejo es más, ¿cómo decimos? De pibe era más de folclore y rock y todas esas cosas, ¿viste? ¿Y él te enseñó los primeros acordes? El primer acorde que me enseñó fue el sol y después empecé así a aprender solo y mi hermano me ayudó bastante en algunas cosas y bueno, y de ahí empecé a practicar solo y a sacar a oído muchas canciones y ahí empecé todo el tema de la música y empecé a cantar y a animarme a cantar en ciertos concursos y bueno, ahí salió mi hermano también, que somos familia con él, somos como dos hermanos músicos dentro de la casa y no paramos de tocar la guitarra ningún día más o menos. Y te gusta el género más o menos rock nacional, ¿no? Sí, en realidad es toda la música, toda la música. Pero el año pasado hiciste el témpano, este año haces de soda, soda te gusta mucho. Sí, soda, sí. Cerati es uno de mis grandes gustos. Trato de ver sus videos y ver cómo se para arriba del escenario y cómo canta delante del micrófono y delante de la gente. Y trato de no parecer metal a él, sino hacer un estilo mío, pero tratar de seguir su ejemplo. Eso es lo que se ve en los temas, que vos le buscás la vuelta para que no sea el mismo... No sea el mismo. Claro, que el mismo tema sea tu propia versión. Sí. Che, bueno, y acá te agarramos justo en la plaza porque viniste al próximo Canta Angostura. Sí. ¿Cuántos años tenés? 16. 16, o sea que tu categoría es adolescente. Sí. Bueno, ¿y qué vas a interpretar acá en el Canta Angostura? Y vamos a ver, estoy ensayando bastante y estoy más con, ves por ahí, cambio de estilo, con Abel Pintos o con algo de rock como Los Redondos o cosas así. También estaba pensando esas dos que te dije y una más, o sea que son entre tres, estoy pensando en una de violencia de género que me presenté con ese tema a los Neuquines y así pasé a la semifinal. ¿Por qué violencia de género? ¿Qué te motivó? Porque hay mucha, hoy día hay mucha violencia sobre las mujeres y bueno, hay un tema que mi vieja me enseñó, en realidad fue mi hermano, pero mi vieja me enseñó a escucharlo. Y habla de que, de la violencia de género y habla de no, no solamente una, una historia, sino puede ser, interpretarlo como vos quieras cuando lees la letra. Podrían ser dos, dos, dos personas, tres historias, cuatro historias o miles de historias que hablen de esa violencia de género. Entonces yo la interpreté, no sé cómo se dice un muñeco. Interpreté. Eso. Y pude pasar a la semifinal y así pasar a la final. ¿Qué te dejó la vivencia en Piedra del Águila de ayer? No, tranquilo. Hubo tres competidores contra mí, un rapero, una chica que cantaba muy bien y un chico que cantaba folclore. Y bueno, y pasaban solamente dos. Hice el tema que les toqué ahora y participé con el público y con el jurado. Los hice cantar al público y los hice bailar y bueno, por suerte. Y pasó el rapero que va afuera, pasó la chica. Sí. Pasó el rapero, el rapero no pudo. Y pasaste con la chica. Pasé con la chica. ¿Y ahora cuándo es lo de...? El 4 de noviembre. El 4 de noviembre vas a Neuquén. Sí, voy a Neuquén capital. Y de ahí ya competís con todo Neuquén. Sí, con todo Neuquén. Con chicos de Zapala, Junín, San Martín, Guacú, Mariano Moreno, San Patricio del Chañar, un montón. ¿Y cómo te ves ahí? Y hay un terrible nivel y bueno, vamos a hacer lo posible, todo lo posible. Y voy a intentar de no pensar en el premio, para no ponerme tan nervioso. Es un gran premio de viajar y cantar una semana entera a Mar de Plata. Y bueno, es una locura. Totalmente.